Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 23 de octubre y aquí estamos de nuevo con más ganas que ayer, pero menos que mañana, de seguir llevándoles el trabajo a casa. Y también con muchas ganas de informar sobre cualquier tema que nos interese a los trabajadores. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si una empresa compra la nuestra, en la que trabajamos, está obligada a mantenernos la antigüedad y las mismas condiciones que tenemos? Bueno, pues la respuesta a esta y otras interesantes cuestiones en la ventanilla de consultas, pero nos vamos a enredar en WhatsApp para saber cómo gestionar con éxito el grupo de compañeros de trabajo. Prohibido airear temas personales de los compañeros. Nos quedaremos más solos que la una y con toda la razón. Diez y final, política y religión fuera. Los Twitter opinadores, hoy convertidos en whatsaperos, ¿qué opinan de su grupo de WhatsApp laboral? ¿Cómo se llevan con él? Pues venga, pasen, voten y cuenten que aquí no silenciamos a nadie. Ahora tienen la palabra nuestras primeras ofertas de empleo. Atentos. Son minoría. Hoy queremos darle voz, así que hemos rastreado el mercado en busca de profesionales que se asocian al género o de profesiones, sí, que se asocian al género femenino. Hemos encontrado cuidadores, trabajadores domésticos, un matrón y un gimnasta. Y esto es lo que nos han contado. El empleo que viene ahora es de opositar, así que depende de nuestros propios méritos el conseguirlo. En total son 234 vacantes, los ofrecen dos ayuntamientos y dos servicios autonómicos de salud. Y los perfiles que buscan y dónde inscribirse se lo contamos en el siguiente vídeo. 9 y 46 minutos de la mañana, tiempo de saludar a Antonio Redondo, que es asesor del... Muy buenos días. Vamos con la primera consulta de hoy, si te parece. La firma Raquel nos la ha enviado desde Logroño, ya tiene 38 años y nos cuenta que el próximo 8 de diciembre finaliza su baja por maternidad. Y quiere saber con cuánto tiempo tiene que solicitar a su empresa el permiso por lactancia. ¿Cuántos días tendría derecho si agrupa las horas y si pueden los dos padres disfrutar del permiso? Es decir, compartirlo. Y además añade que su... No dice nada, tenemos que llegar a un acuerdo con nuestro... O la revisión a la media hora. Pero que sería la lactancia del hijo estuvieran... O es que cada uno tiene su derecho individual. Si trabajan en empresas distintas, cada uno tiene su derecho individual. Vamos a desear a Raquel que disfrute de lo que le queda de... Claro, planteado así es que parece como que este señor nunca descansa, ¿no? Eso no puede ser, es imposible. El periodo mínimo de descanso que marca el estatuto, pues es un día y medio ininterrumpido. Continua el periodo de descanso obligatorio ininterrumpido, coincide en este caso con el estatuto, es un día y medio. Y si tuviera una jornada partida, claro, al suponerle mayor onerosidad a la jornada partida, pues el descanso obligatorio continuado ininterrumpido sería de dos días. Sea como sea, o descansa un día y medio o descansa dos. Eso tiene que ser así. Y si no es así, pues tendrá que reclamarlo al empresario. Dentro de esos cuadrantes, por supuesto, que vale que trabaje de lunes a domingo, pero tienen que estar los periodos de descanso obligatorio, que puede ser la tarde del lunes y el día del martes, o el domingo y la mañana del lunes. Y en los cuadrantes tienen que estar... Como presentar una denuncia. Y si no, pues hay que interponer una demanda, primero conciliación al... Por eso, pues nada, que empiece por la inspección, que parece que es más tenuella, además no hay que poner el nombre en la denuncia. Vamos con Maximiliano de Zaragoza. Tiene 48 años, trabaja como vigilante de seguridad de la misma empresa desde el año 2005. ¿Cuál edad? Bueno, es el típico caso de lo que se llama la sucesión de empresas, que está regulada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. También hay muchos convenios colectivos que la regulan, sobre todo convenios colectivos que... Tenemos poco tiempo. ...afician las actividades de seguridad. Tienen de trabajo. Pues así terminamos, Antonio. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa. Gracias a vosotros. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y donde hay trabajo, cada vez hay más grupos de WhatsApp del trabajo. ¿Cómo son esos grupos? Hemos hablado un poco cuáles son las buenas prácticas para tenerlos en el bolsillito a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, la pregunta. ¿Cómo es el gozo en un abuso? Que son dos cosas distintas. Una cosa es que esté todo el rato quitando con cosas que son intrascendentes de los compañeros y ya está. Y otra cosa es que quieran hacernos pasar por un aro por el que no tenemos que pasar. Recordamos, las ofertas de empleo que les hemos llevado hoy a casa, más de 600 entre empleo público y privado. Bueno, y la que a ustedes les está interesando mucho dentro del empleo privado es la de operarios de limpieza para trabajar en Oviedo. Esa ya no se escapa ni el resto. Esperemos que sean para ustedes. ¿Cómo se pueden inscribir en ellas? También tenemos un teléfono para atenderles que funciona hasta las 3 de la tarde, el 900-400-700. Y no han visto el programa desde el comienzo, pero ¿cómo es posible? Dentro de nada está también en nuestra web, para que lo vean desde el principio, de cabo a rabo. Y mañana hacemos otro, que esto es todos los días en directo, a las 9 y media a las 2, no se lo pierdan. Pues eso, que les esperamos mañana, que tengan un buen día. Chao. Hasta luego. Adiós.